Hoy el mundo sonidero está de luto Hoy la música sonidera no volverá a sonar de la misma manera Hoy todos los sonidos de Puebla, México y Estados Unidos se encuentran de luto Hoy la luz de un artista se extingue en la tierra para hacer bailar en el paraíso Y a partir de hoy la música no volverá a sonar de la misma manera Los escenarios y los carteles de grandes exponentes de la música dejarán un gran vacío A partir de hoy las pistas de baile ya no serán las mismas Ya no volveremos a escuchar sus frases icónicas que cambiaron el mundo sonidero Hoy señores lamentablemente falleció el señor Miguel Martínez Más conocido como Sonido Samurai Las pistas en sus bailes ya no serán las mismas Los icónicos gritos de emoción al ver el estilo y el sabor que lo caracterizaba Ya no será lo mismo La emoción de ver a Miguel Martínez y sus cumbias ya no existirá más Recuerdo que la emoción incrementaba cuando te acercabas al evento donde Miguel estaba tocando Y estabas tan emocionado porque sabías que su espectáculo era único e increíble Las multitudes de personas para entrar a bailar a disfrutar de un evento que sin duda sería una inspiración para muchos En seguir sus pasos en el mundo de la música ya no será igual Y recuerdo que como no olvidar sus famosas frases que hacían ponerte a bailar y sentir una emoción Cada vez que te mandaba un saludo por ese micrófono Con el que mandó miles y miles y miles de saludos Hoy la vida se tornará diferente y el color de la música se pierde Hoy todos esos gritos que lo caracterizaban Y la música y la humildad con la que te saludaba y te tomaba de la mano Ya no estará aquí Pero siempre vivirá en nuestros corazones En nuestra mente En nuestra imaginación Y en los recuerdos de los hermosos bailes que vivimos en esos tiempos Miguel Martínez fue la inspiración de muchos por su ritmo y sabor que lo caracterizaba Por la grandiosa humildad con el que te mandaba un saludo o te abrazaba o te decía Sal adelante Todo se puede en esta vida Una persona que sin duda alguna se ganó el corazón de muchas personas por su música Su talento Y las ganas de salir adelante Hoy recordamos a un grande de la música A una persona que rompió barreras en la música Recordamos a una persona que supo dar todo en el escenario con su público Y que no descansó hasta ver a su público contento Miguel Tal vez no era tu hora o nosotros no estábamos preparados para tu partida Pero quiero decirte a nombre de todos Gracias Gracias porque nos diste la oportunidad de creer en alguien Porque nos diste la oportunidad de saber que la música existe para todos los gustos Porque nos enseñaste e inspiraste a miles de personas para seguir tus pasos Miguel Nos vas a hacer mucha falta Tu música Tus bailes Pero sobre todo tu cariño hacia tu público Nunca lo vamos a perder Te vamos a extrañar Miguel Martínez Solo te voy a pedir un favor Mándanos saludos desde el cielo Desde el paraíso Complácenos con esos temas inéditos que solo tu sabías como hacernos bailar y disfrutar Miguel Muchas gracias Gracias por tu sonrisa Por tu carisma Y tu energía de la vida Gracias a ti sabemos lo que es la música que existe para todos y para todas Hoy se va un grande Hoy se apagan las luces Su micrófono ya no existirá más en su voz Pero te digo una cosa Tu público Te llevará en el corazón Hasta siempre Miguel Martínez Sonido Samurai Música 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 Gracias por ver el video.